No déjame sin nada, bebé Pa' que me pongas caliente Todo tu cuerpo quiero ver Te quiero desnuda Estoy sin censura, baby Quiero dañarte a ti todos los pensamientos Y ver las habilidades que hacen con tu cuerpo Te quiero desnuda Estoy sin censura, baby Quiero dañarte a ti todos los pensamientos Y ver las habilidades que hacen con tu cuerpo Te quiero desnuda Pertenimiento Pero no importa que nos está oliendo Y que no importa esa que me escucha Porque las ganas son muchas Mata las ganas, esas que tú tienes Y vamos a hacerlas en la lucha Y por debajo pienso besito Estas musiquitas ahora en mí Y que no importa que nos está oliendo 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 Baby, quiero dañarte a ti todos los pensamientos Y ver la habilidad de que haces con tu cuerpo Te quiero desnuda, estoy sin censura Baby, quiero dañarte a ti todos los pensamientos Y ver la habilidad de que haces con tu cuerpo La mente del equipo Raya, esta primera ley de Gabriel Dominic Y ando con los míos, hustle Gabi Morales, Norte de la Isla